Buenas tardes. Buenas tardes. Desde las tardes de la mañana, emocionado por estar aquí en Chinchán, y a estas horas que se han tomado por las clínicas, estoy realmente agradecido de haber podido ir y disfrutar de lo que estoy viendo. Esta intervención va a ser todavía más tarde que la de la mañana, porque más de todo y pese a otro también asistir a la ponencia del profesor Baján. Y me voy a referir, en primer lugar, a algunas de las intervenciones que han ido solo para, como pueda, para concretar desde el punto de vista del derecho español, la visión que pueda tenerse respecto a algunos de los asistentes. En cuanto a la intervención de la doctora y amiga Rosalía, van a tener muchísimo trabajo, desde luego, con esta nueva norma respecto a la incapacidad. Solamente que las cosas realmente son realmente difíciles, y que a veces el derecho es muy difícil, si no es posible, hay que preguntarlo, que pueda dar una solución unívoca a priori. Lo digo por el caso extremo de la chica italiana que estaba en coma, creo que su nombre era Mediana, porque tuvimos en España algunos casos, incluso que eran más limpios respecto a la voluntad que había dado la persona, ningún documento de voluntad desanticipada, que es aquel en el cual precisamente indicas que cuando estés en coma o anestesiado, no podrían manifestar su obstáculo a qué es lo que debe decidir el equipo médico, tú, darse unas orientaciones. Este caso era un testigo de otro bar, y pidió que por favor no se hicieran transfusión a cortes con su religión. Y dijo, el caso decidió utilizar ese documento de voluntad desanticipada, puesto que se planteó la transfusión. El médico leyó el documento y dijo que lo abresuelva el juez. Lo llevaron rápidamente el caso al juez de guardia, el juez de guardia, el juez de guardia dijo que le transfune. Y sí, para la transfusión. Una vez hecha la operación, recuperado la persona y con plena conciencia, acudió a la audiencia provincial para transmitir un recurso frente a la decisión del cuerpo por no haber hecho caso de esa decisión que le había dado en su documento de voluntad desanticipada. Yo me pregunto que aquí hemos dado uno de nosotros en la piel de ese juez que decidió decir que lo transfundieron. Yo desde luego hubiese dicho un propio, no hubiese atrevido al otro, hubiese sido además totalmente irrevocable. Respecto a la intervención del amigo y colega Bosvaldo, en cuanto a la acreditación que también la tenemos en España, en el artículo 23 y 24 de la ley de notariado en cuanto a los medios de pago, está notificada. Está notificada porque después de que el artículo 23 nos diga que tiene que reflejarse cuáles son los medios de pago, nos dice el artículo 24 que en aquellos casos en los cuales las partes no lo hayan acreditado, que no traigo, autorizará la estructura, pero advertirá a las partes de las eventuales consecuencias que puedan seguirse de eso. Pero no afecta a la eficacia del negocio ni a la validez del mismo, sino a eventuales consecuencias que puedan existir. Lo mismo en aquellos casos en los cuales se termina un extranjero que no tiene el número de identificación de extranjero, que es un número que proporciona la fienda española. No es posible que no dispone de un número que atribuye la fienda española que termine el no poder autorizar un documento y que las partes, básicamente, no puedan constatar un negocio jurídico. Se puede, pero se le advierte que las consecuencias es en el documento administrativo. En relación también a estos mecanismos de poder evitarlos, de evitar la acreditación del pago, si son anteriores en el gran vigor de la norma. Nosotros en el final tenemos un artículo que es muy importante, en el 1227 del código PIR, que es el que nos dice cuáles son los documentos que tienen fecha de acción. ¿Por qué los que no tienen fecha de acción el documento se pudo haber hecho? Hace una hora. Bueno, claro, fecha presente tienen aquellos documentos, primero, que han sido presentados en algún registro público, de cualquier naturaleza, público, pero la administración se ha mojado. Segundo, se ha interpedido algún funcionario por acción en su oficio. ¿Se ha recitimado la firma o se ha registrado en la oficina la Guardia Civil? Pues la Guardia Civil la juega es un sello, lo siento, pero ya tenemos fecha presente. Y tercero, se ha muerto alguno de los firmantes, puesto que presentando el artículo de acción, esa persona no ha podido afirmar después por lo que está pagando. Lo digo como, a lo mejor, solución que por analogía de derecho comparado pudiese utilizarse. Respecto a la intervención del Presidente del Consejo General del Notariado, en cuanto a la carta notarial, dice que hay una tendencia en España, en alguna regulación, a ensanchar los supuestos en que la notificación notarial tiene que ser notarial, que no quema la notificación fiaciente, que también se tiene por fiaciente, por ejemplo, la que diga a través de Urufax. ¿Y por qué? Esa hay los casos en los cuales se requiere una explicación a la persona a la que se hace la notificación. Y le digo dos supuestos recientes. Primero, la demanda interpelar de Urufax. Interpelar de Urufax es aquel caso en el que hay varios seres, o sea, llamados a la herencia, alguno ha aceptado y en un robo a los otros se hacen los remolos. Yo estoy bien a dar estas normas que se cargan a aquel que cree que puede bloquear la situación. Esa situación se puede bloquear enseguida, puesto que dirigiéndole una carta notarial a esa persona, e instándole a que acepte o repudie la herencia, sea ZZ, si repudia, repudia y si no dice nada, la ley prevé una consecuencia. En el caso lectorico civil español es que se tiene que repudie a la herencia. Transcurrido dos meses, desde el momento en que se dice una noticiación, asunto es opcional. O ha repudiado o ha aceptado y ya se puede bloquear la partición de la herencia. Evidentemente, si no concurre a la partición, podrá presentarse el juicio de testamentaria para afrontarle a ella. Esta notificación no se puede hacer por otro lado, hay que hacerla notoriamente, porque esta explicación que yo les estoy haciendo a ustedes y que son técnicos y que van componente en seguida, requiere que a la persona a la que se le dirija se le explique a la puerta de su casa. Y en aquellos casos, si los córreres no puedan verificarse de esta manera personal, la notificación no tendrá valer. No podemos utilizar, por lo tanto, el correo tampoco nosotros, el correo certificado con la cruz de recibo. El otro supuesto es un caso, quizá no es tan trascendente, en los organismos de excesos de cabina o de inmatriculación de cintas, es decir, cuando se intenta ensanchar la cinta documentalmente en el registro de la propiedad o bien inscribir por primera vez un inmueble en dicho registro, la notificación a los clientes debe hacerse personalmente o por el montaje. No se adquiere tampoco, pero es que es una carta, poco inteligente por otra parte, por correo y sin una explicación individualizada del mismo. Estoy, de todos modos, de acuerdo con usted, que sólo si cumplimos a la carta tabla esta función, y tanto en intercambio de actitud y con las simpaticulaciones, explicamos efectivamente las consecuencias, no corremos el riesgo real y en general lo que estamos en un mundo más globalizado, de que ahora finalmente se podrán ir terminando nuestras funciones. Y había una última cosa relacionada también con una mención del doctor Cubao Valle que esta mañana sobre la firma digital que afirmó que España no existe en la firma digital, que yo se lo había comentado. Se lo comenté con un matiz. No existe la firma digital en España en relación con el notariado. Es decir, los particulares o las empresas no se pueden dirigir a nosotros por vía de la firma digital pretendiendo que hagamos algo. En un caso, que ahora les diga. Si cabe la posibilidad de agilizar las cosas y desde luego, si un mendedor está en Sevilla y un comprador en Barcelona podrá hacerse, pero el mendedor tendrá que ir a la notaría de Sevilla ante el notario, firmando el documento, y eso sí, el notario de Sevilla no lo que permitirá por una vía interna digital nuestra es el consentimiento prestado y el comprador en Barcelona lo que hará es firmar su parte. O lo mismo si lo que necesitamos es un poder para que se formalice esa compra o venda. Es decir, no tiene que viajar el documento. La firma digital utilizada es la del notario, pero en particular no, puesto que en particular tendrá siempre que venir si el origen de nuestra función, la rata última de nuestra función, si no fuimos creados por el Estado de manera artificial, sino por la sociedad que requería a una persona que escribiese bien, que supiese derecho, hasta que en un momento el hijo del Estado estos individuos de acercarse bastante bien atribuyamos de allá los efectos que les son propios, de ahí el acierto por cuanto al subrayar el importante uno en la consultación del documento. Es la configuración del notario, es una afirmación desestructiva, arratatable, mi compañero de Madrid Rodrigo Tenant tiene un libro sobre ello, el libro en que lo han ratificado. De modo que no podemos recibir una firma digital puesto que no sabemos si la persona que nos ha enviado es esa. O, suponiendo que lo sea, si es una persona que ha bebido, o que en ese momento no está en sus caballos, o que tiene una pistola en la cabeza. Con lo cual, no podremos recibir nunca de que esté delante de nosotros esa persona y le puede apreciar su casación. Otra cosa, y por esto si existe en España la firma digital, es que la administración por proporción a las personas que lo designen y a una fundación obligatoria para relacionarse con la propia administración, para que a los miedos, para los miedos, para los miedos, por supuesto. El único caso, que no quiero tratar de decirlo, que nosotros tenemos en los casos de concurso por acumulación de deudas de personas de las físicas, debemos designar a una serie de mediadores un mediador. Entonces nosotros se lo vamos complicando a las personas que están en un listado, pues con frecuencia nos contestan diciendo que no pueden entrar. En el caso que le dimos a un que la aceptación puede hacerse pausa y maldita. Realmente la importancia es la complicación de síntesis, porque si este señor no nos contesta y es más importante que no nos conteste con la renuncia al cargo que la propia aceptación, nosotros reclamaremos a otro sin necesidad que la definan ningún tipo de comunicación. Con lo cual a lo que prefiero es que es un consentimiento de escasa importancia y que además se acabará materializando físicamente puesto que tal mediador que entrará aquí para poder informarse del asunto y conocer de la maldita. Dicho esto, voy a sintetizar dos aspectos sobre los cuales me gustaría llamar la atención en cuanto a la función voluntaria hoy en este año. El primero de ellos es el sanjamiento de competencias de una materia de justificación voluntaria, una de las cuales como bien subrayó antes mi colega y amigo Mario Romero ya están también importadas. En España ya podemos celebrar matrimonios. Desde hace dos años autorizamos matrimonios y es una norma de éxito a medida de que se celebran bastantes en las notarías. Si hay que decir que todavía no tenemos sin embargo el expediente previo. No ha entrado todavía la norma que nos lo permite decir la percepción de la capacidad y de los requisitos y fenómenos de experimentos todavía está atribuido a los propios encargados del registro civil. Sin descuento en el caso completo de un matrimonio en peligro de muerte que no existe expediente previo y consultada la norma lo cierto es que no menciona todavía en cómica norma vigente al notario. Sin embargo empujado por el caso de un amigo mío que me lo había comentado que había asistido a un matrimonio en peligro de muerte estando en un hospital que había autorizado una institución de la repareza de hecho entre las dos personas y su pareja me preguntaron si no sería posible contra el matrimonio de acuerdo con lo que yo esta mañana les expuse la consecuencia contra ese matrimonio puesto que las dudas respecto a los efectos que se producían y en particular respecto a la tensión que era lo que de una manera de ritmo interesaba más a esta señora que llevaba el movimiento con el futuro marido más de 15 años que era la recepción de dicha tensión autorice el matrimonio en peligro de muerte falleció la persona a cabo de dos días y a cabo de un mes aproximadamente recibe el colegio notarial de Barcelona una comunicación de detrado de la administración de justicia que son los secretarios del jubilado los peritos son abogados de cargo por posición funcionarios encargados del procedimiento es decir los principales colaboradores donde se fue desde el punto de vista procesal no sustantivo dirigiendo esa colegio notarial diciendo que cómo es posible que no se haya autorizado un matrimonio en peligro de muerte cuando todavía no había encontrado en vigor la norma que explícitamente lo permitía y que además autorizar esos matrimonios que podían estar invalidados por efecto de competencia podían acabar el hecho de que esa persona ya no se fuese casar porque al haber muerto no podía iniciar el proceso ante el juez de partimento lo cierto es que pudiera comentar gracias al apoyo de algún compañero que había tenido casos similares indicando que en las tribunales que habíamos recibido una vez centrada en vigor la norma sobre el matrimonio notarial no se decía nada respecto al matrimonio en peligro de muerte y que es cierto que no damos competentes para practicar el expediente previo pero dado que matrimonio en peligro de muerte no requería expediente previo yo había considerado como un consejo como competente el por ejemplo muy buena en esa argumentación se la argumentó el detrado de la administración de justicia y al poco tiempo se pudo practicar la inscripción lo cual les relato esto como muestra de que las competencias en materia de justicia voluntaria están teniendo bien también podemos autorizar divorcios pero siempre con la intervención de un abogado que debe afirmar el boner regulador del divorcio juntamente con los conientes que se divorcian respecto a las declaraciones de deterioro ya las teníamos desde el año 92 en el caso de la asociación intestada pero la ley de justicia voluntaria de 2015 ya la ha extendido a todo tipo de sucesores antes lo tenían unitar en los casos en los cuales los excesores eran los excedientes conducen cuartos dientes hoy también se ha extendido al resto de los efectivos colaterales hasta el cuarto grado que da pendiente la declaración de estar en los casos en los que heredase puesto que esto lo hace un acto administrativo del ministerio de economía y acción otra es mi tercera virtud que les he explicado que antes era esencial en el judicial otra es la alteración de los testamentos holócratas es decir los testamentos manuscritos que son una gran excepción en España pero existen y ahora en notarín en un procedimiento en el que se llaman a personas que conocieran la firma y la letra del recausante y asimismo los efectuadores llamados a la subversión intestada o a un testamento anterior comparezcan se procede a la alteración o legalización por último me gustaría hacer una reflexión respecto a los documentos notariales que en España tiene la consideración de acto limitado por acto limitado se entiende en aquellos casos en los cuales la escritura pública es elemento esencial es decir que si un determinado negocio jurídico no se formaliza en escritura pública no producirá en su nacimiento es nada ahora verlo sobre no es absoluto limitado en el derecho español la transmisión de la propiedad ni siquiera en el gobierno aunque estemos traduciendo un edificio de gente vivienda en el paseo de la castellana de Madrid se puede vender en documento privado y aún se puede vender incluso permanente hay libertad de forma artículo 1238 del código civil español lo digo por recta general los documentos tan solo en que hacen son precisamente aquellos en los cuales hay una transmisión gratuita se lo pongo al ejemplo la donación de inmuebles tiene que constar necesariamente en escritura pública el pacto sucesorio al que esta mañana hacía referencia hay que tener en cuenta desde el mismo momento del pacto la persona no puede disponer del objeto sobre el cual era recaído dicho pacto sucesorio si no es con el consentimiento de la otra parte con lo cual tiene ya una restricción a su propiedad expositiva en orden los poderes preventivos que sobrevolaron sobre la intervención de la doctora Rosaría y que los tenemos en España regulados en el artículo 1732 del código civil y son aquellos poderes en los que una persona en previsión de su propia capacidad o de que su capacidad puede ser judicialmente modificada prevé la designación de un apoderado apoderado cuya función puede indicarse desde el mismo momento del otorgamiento del poder o bien en el momento en el que su capacidad sea frágil ¿cómo se acreditaría esta frágilidad? mediante la presentación por parte del apoderado de un certificado médico que indique que la persona no está en condiciones de guardarse por sí misma debe figurar también en la escritura pública los pactos en previsión de ruptura matrimonial que se celebran con anterioridad para la celebración del matrimonio hay aquí una norma muy curiosa en el Tobio Cívico de Cataluña de un orden notarial obliga al notario a informar de manera separada a cada uno de los contrayentes comunes y conste que en la siguiente que he tenido yo unos cuantos expuestos no han llegado a firmarse tras esa información separada del contenido de los pactos que venían en principio reactados por ambos entre comillas futuros contrayentes capitulaciones matrimoniales puede ser muy distinto para la mitad del aparejo y para el patrimonio de cada uno de los integrantes sujetarse separados entre bienes o a un régimen de comunidad como ganancial escritura pública como elemento esencial y por último una figura que tenemos ahora en España en Europa es fabricado sucesorio de Eutopeo que es también un documento notarial que lo que reúne es todo el tránsito sucesorio que se ha podido hacer el testamento la manifestación de la ley con la finalidad que produce afectos en otro país cuál es la razón de que se exigna en estos casos la escritura pública repito se trata de un negocio público como cáter irrevocable con lo cual hay que avertir a la persona que no va en el marzo atrás el testamento no requiere escritura pública puede hacerse el otro el poder por sí mismo tampoco requiere escritura pública puede hacerse en documento privado saludo un preventivo porque ya ha perdido la capacidad de la persona y por lo tanto ya en ese momento no va a poder revocarlo porque no va a tener suficiente capacidad para emitir una declaración de voluntad respecto a un poder que probablemente no se acuerda por lo cual ya va a tener un apoderador por ahí tan independiente y que actúa en el ámbito de ese poder y cuya actuación no va a poder controlar escritura pública requiere por lo tanto el fijador que exista una persona que en ese momento explique de manera mítida y clara cuáles son las consecuencias de ese otro lado solo una última cosa el que no vale nada es que no vale nada y hay que merecer a que si se hace una donación en documento privado y el donatario pretende llevarla al público no va a poder hacerlo salvo que donante quiera evidentemente por lo tanto nos encontramos con una donación que le atribuye efectos retrativos en el momento en el que se pudo firmar aquel documento si uno de los contrarientes o con un género escribe en una calculación de matrimoniales un documento privado no puede exigir que se comienzan en la escritura pública si el otro nombre está a su más evidento es puro papel mojado lo digo porque nuestro código después del principio de libertad de forma del artículo 1978 aplicado a la venta del edificio de plantas en la suena castellana dice si la ley exigiera el ordenamiento de escritura pública para hacer efectivas las obligaciones propias de ese contrato por ejemplo el acceso a la pistola propiedad cualquiera de las partes podrá comprender a la otra a exigir esa forma lo cual la autoriza al comprador o vendedor cualquiera que está interesado va a poder ir al juez si es que el otro el renueve a convertirlo en escritura pública y eso se convertirá en escritura pública y si está en la energía el otro el juez prestará su consentimiento su pretorio que los que nos reviven a la notaría para llevarlo a escritura pública y desplegará los escrituras propios de la misma todo esto es imposible en aquellos casos en los cuales la ley ha dicho que tiene que mostrar la escritura pública como elemento de secar algún revuelto público no consideremos tales algunos excesos en los que hay poder el jurado el derecho catalán por ejemplo exige escritura pública para el contrato de acción el contrato de acción de acción durante un año o dos años a comprar un mueble o a comprar una silla o a comprar una máquina eso es totalmente contrario si resulta que la transmisión de todos nuestros objetos por gracias a ese documento del jurado y aún verbalmente ¿cómo es posible que se nos exija para la opción que tiene mucho menos una interpretación sistemática de esa norma realmente podría expulsarla del ordenamiento jurídico ¿por qué existen estas normas a veces? pues porque los instrumentos que se refiere al jurado y en este caso incluso del propio notariado son excesivos y el propio notariado ahí si es que causó la regla de esta norma se ha equivocado puesto que lo que ha acabado haciendo es una reducción del valor de la estructura que tendría que estar reservada como elemento absoluto para aquellos negocios jurídicos en que realmente van y con esto termino muchísimas gracias